¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy nos estamos regresando a Checlacayo por un error de cálculo Y este, mi papá tiene que hacer unas cositas Así que ya con mi mamá dijimos, no pues mi papá como va a ir, regresar Entonces ya nos vamos todos, vamos a pasar el día de la madre por allá Este, nosotros queríamos comernos a... Queríamos adiquearnos con nuestra rica hamburguesa Mañana, pero no se va a poder, así que vamos a ver qué cocinamos mañana por el día de la madre May, yo estaba pensando de repente, ahora acá en el mercado de repente Si tu papá puede comprar un poco de chancho Claro, sí ¿No? No sé, si no ya otra cosa Si no ya como siempre el pollito al horno salvador, ¿no? Siempre salva El chanchito que sea con huesito, más rico Oh, ya, ya Estamos acá arreglando Miren amigos, yo voy a comprar un vinito Este vino que es riquísimo De echar todo limpio Pero ya lo estamos llevando para la casa, no hay pierde Siempre ella deja todo limpiecito La cocina tiene que estar limpio, los cuantos, todo y toda la casa Sí Sí, todo, ¿no? Sí Pero sigue, se viene siempre a hacer mantenimiento Sí Porque como estamos vivimos, hay mucho polvo también con los dos perros que tenemos a ambos lados, ¿no? Sí Mi mamá dice, limpio, limpio y limpio Amigos, ya llegamos hace rato, pero a mí me hizo un poco mal el viaje y me dieron da, o sea, dolor de cabeza Pero ya estamos bien y ahorita estamos haciendo un almuerzo rapidito Una ensaladita, una ensaladita, arroz y un poquito de pollo frito, amigos Miren acá Acá estoy moviendo el arroz Sí, yo también Acá mi mami Mi mami está toda chucky, dice Ya, ahora el pollito Una ensaladita cocida Me estoy yendo a comprar las cosas para mañana porque la casa estaba vacía, yo tenía que hacer compras cuando ya regresaba, pues, ¿no? Mañana no se puede salir, así que voy a comprar Hola, ¿tienes hasta la leche comenzada? Amigos, ya regresé, me tuve que ir a un montón de tiendas porque no había nada En uno tenían una leche, en el otro tenían una galleta, una vaina Este, quiero hacer ahora el postre, este, lo que pasa es que quiero hacer un postre, amigos Que mi mamá me ha pedido, ella dice, quiero que me hagas torta de galletas, pero quiero la que es, este, delicia de limón Ya, el año pasado, bueno, en realidad creo que mamá todos los años te hago esto, ¿no? Porque el año pasado lo hice y el otro también, el anterior también Sí, incluso cuando mi abuelita, el último día de la madre que pasamos con mi abuelita También hice esta tortita de, esta delicia de limón Tan famosa, tan famosa ¿Te gusta a ti esa, no más? Sí Es rico Muy rico, muy rico Y más, no es sano, ¿no? O sea, entre comidas más sano Según que más sano, es un bueno, este Ay, mamá, hay limón acá, ¿no? Uy, me molía que tenías de limón No compré limón Mamá Dios mío, mamá Ay, poquitos, como para ensalada, hija, eso lleva Ay, Diosito lindo Mira, tranquila Ah, llévame, voy a comprar limón Vamos a ir acá Y acá los dos colados, acá Ruchi Toda la Yuya también quiere ir a comprar limón Todos quieren ir a comprar limón Yo pensando, ya tengo todo para hacer las cosas Ya abrí la galleta, todo y ya me doy cuenta que me falta Y todavía me falta también limpiar Que no, este, me falta hacer un montón de cosas Amigos Y ahora sí, mi papá me dice Vamos en el carro Me dice, porque ya tú te estás olvidando Demasiadas cosas ¿Cómo vamos a olvidar el limón? Ay, que es lo más importante Si se llama delicia de limón el postre No se pasen, pues Ya Vamos No hay mucha gente en la calle, en realidad Ahorita Está tranquilo para acá en Chaclacayo Miren, en Lima estaba llenecito de gente Acá está tranquilo Amigos Ya terminé De hacer mi postre Y ahí se la dice limón Con limón Ya hay limón Y este Ya, ahorita ya pues ya me bañé Ya lo bañé al bebé Y pues ahorita vamos a ir a dejar el carro Porque Ruchan dice Quiero ir a dejar el carro al garaje Y pues aquí tenemos que Hay un señor que alquila garajes Para casi todos los vecinos acá Así que tenemos que ir a dejar ahí Y este Ahora mi mamá ya también ya está ya Bañadita, talqueadita Limpiecita Lista para ver Mariela del barrio Que acá vemos Mariela del barrio Amigos, todas las novelas de Thalía En esta casa Son bienvenidas Todos emocionados Por las novelas de Thalía Nunca pasan de moda Realmente nunca pasan de moda Mamá, ¿qué vas a ver? Mariela del barrio sobre Mamá, mamá ¿Cuántas veces hemos visto Mariela del barrio? ¿Nas veces más las has visto? La novela Completita Completa Cinco veces más o menos ¿Y con cuál te quedas? María Mercedes Marimar O Mariela del barrio O Rosa Linda ¿Con cuál te quedas? Ay, ay, ay Quiero que me quedo con Mariela del barrio ¿Sí? ¿Yo sabes con cuál me quedo? Con Marimar Ah, Marimar también muy bonito Castañitas Ay Por eso La sentí más feeling Ay, pero en realidad todas de Thalía ¿Vamos? Ay, no quieres que vaya mami Bueno, pues Adiós Ok, momento privado con su abuelo Me choteas Rushi Ya, bueno Quiero ir con mi papá Ya, ok Sí, voy a cerrar la puerta Chao Te quiero mucho Por algo será Sí, por algo será Ya Te quiero Te quiero mucho Chao, papi Amigos, no lo puedo creer Mamá Mi hijo me choteó Me voy a poner a llorar No, ya Creo que ese es un momento con mi papá La verdad es que siempre va con mi papá A guardar el carro Y hoy yo Por esas cosas de la vida Dije, voy, los acompaño Pero no me esperaba De verdad Mi hijo ya está creciendo Pues no, ya va a entrar Pues ya va a ser un niño Y Es un momento con mi papá Sí, ellos caminan Llegan allá Y rushan Bueno, tienen ahí su cosa, ¿no? Bueno, amigos Así es La cachetada a una mamá Cuando tus hijos ya están creciendo Ay, mamá, me duele Como si se fuera a la universidad No, de verdad que me quedo Ay, no sé Me ha sentido un poco Sí, me ha chocado Sí, me ha chocado O sea, ya me parecía La bolsita La bolsita Oye, sí Oye, sí Mamá Sí, yo me quedo Bueno, me quedo ¿Qué va a hacer? Pero, ah, no Pero para dormir Ahí sí quiere a su mamá Para dormir Para todos los demás Y su madre Pero bueno Aparte de... Oye, pero lo capté Mi cámara No pensé ¿Qué iba a pasar eso? Pero para mí Pero lo dijo tranquilamente Con cariño Sí, lo dijo tranquilo Para consolarte Lo dijo con mucho cariño Así que ahora Como me ha antojado No sé, amigos Soy bien Me mandaste a comprar Sí, le digo Meli También una chocolatada Bueno, Melisa Siempre me da mi gusto Gracias, hija De verdad Muchas gracias, hija Está muy rico Está muy rico Está entrando No, pero yo traje Una chiquita Para Ruchi Para que tome Para que esté tranquilito Mientras hacíamos las cosas Pero mi mamá Ya tocó la caja grande Lo vi No, es que lo vi Pero o sea Lo vi al ver De tomar con tantas ganas De chocolatada Que dije Uy, Meli Le digo Yo también quiero una chocolatada Y Melisa Ya me trajo Pues ya Tamaño familiar Tamaño familiar Ya, pero Es el pan de bueno Muy buena La chocolatada Del aire Ya la he probado Ya, sí es rico Amigos Mi mamá me dice No me firmes Así Que no me he pintado Las ganas Pero amigos Mi mamá Amigos Lo que pasa Es que mi mamá No se puede pintar Las ganas Seguido Porque Pues por su tratamiento Ella tiene que evitar Muchas cosas Y aparte Que el pelito Que le ha crecido aquí Después de la quimio Es bien delicadito Y si se quema Este pelito Es preciado Porque se ha demorado Muchísimo en crecer Entonces Si algo le pasa A ese pelito No, mejor Mejor el pelito Blanquito No importa Pero hay que Estar enterito Hay que Aunque sea Lo tocas Y sientes ahí tu pelito ¿No es cierto? Entonces Mi mamá Básicamente Amigos Se pinta el pelo Como cada cuatro meses Entonces Cuando tú te pintas el pelo El pelo te dura Pintado que 15 días Entonces mi mamá Está tres meses Y me va con las canas Ahí Bueno Yo ni hablo Amigos Yo ni hablo Porque Por si acaso Aquí En mi familia A todas Les han salido Las canas Al toque Es más Yo creo que ya Va a empezar a salir La cana Porque mi abuelita Sus primeras canas Aparecieron a los 35 Así que Pero a mi mamá Por ejemplo Mi mamá se salvó A mi mamá le salió ya Pasados los 40 Pero no sé Vamos a ver a mí Cómo es la nota Cómo es la nuez Cuando me salen las canas Y qué No sé Qué haré al respecto No sé si En realidad No sé si me pintaré O lo dejaré crecer No sé Porque como tengo Tres pelos también Yo También me los cuido Los únicos Los únicos Tres pelos Que tengo Mi mamá Dice Cualquier cosa Que necesites Yo te ayudo Yo soy la mamá De Coco Lido Es un pelón Ay que no tiene pelo Sí en esta vida De verdad De toda mi familia Mi mamá Y yo Somos los que menos pelo Tenemos Porque de verdad Mis primas Mamá Katia Alexandra Tienen un pedazo Mis primas Tienen unas melenas A su madre Que hasta les han ofrecido Plata por su pelo Para que hagan pelucas Y mi tía Úrsula Uy Chaca Mi tía Úrsula Tiene un montón Cantidad de pelo Y yo pelada Un mechón de mi tía Úrsula Es todo mi pelo De verdad Pero de verdad De la familia Todos tienen Todos en la familia Tienen muy buen Buena cabellera Menos nosotras Mamá No o sea Tenemos sí Pero no bastante Tres Tenemos tres Tres pelitos No, pero gracias a Dios Tenemos en toda la cabeza Al menos Amigos Bueno, gracias por acompañarnos Amigos Hoy de verdad Ha sido un día de locos De verdad Temprano Mi papá Tengo que ir a ser acá Y nosotros Bueno Vamos siguiendo Pues al patriarca ¿No? Y lo hemos pasado bonito Alocado Pero bonito Gracias a Dios Sí, llegamos Comimos Tranquilo Lo pasamos bien Y este Bueno Pues así son las cosas Amigos A veces un cambio de planes Por algo será Y este Ya estamos acá Y mañana Espero amigos De verdad De todo corazón Que todas las mamás Lo pasen bonito Pásenlo bonito Déjense querer Y este Por ejemplo Las mamás así De niños pequeños También Pásenlo bonito Disfrutemos a nuestros hijos Y pasémoslo en familia ¿No? Que es lo más importante En estos momentos Amigos Tener a la familia Al lado Junta Unida Y con salud Amigos Siempre Como siempre Nosotros siempre A ustedes Les deseamos salud Mucha salud Y su bienestar Una vez más Que pasen un bonito día De la madre Los queremos un montón Amigos Y nos vemos En el próximo video Un besote Bye bye Chau Chau Chau